Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Usted por enamorado, también hoy con pocodillo El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Pero estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Compadre, usted está cambiando de camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Pero mire con perrito, un viejo dado a la pobre geratina Para meterte con dorotea Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido mujer, mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Pero oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Porque cantando se alepra, se litro mío a los corazones Oigame compay, no den el camino por coger la vereda No hable de tu marido mujer, mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena Húyale, húyale, húyale el mayor Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena Pero ese señor está en el paso, y no me deja pasar Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena Calamán, 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 con Chevera, camina como Chevera, manto a su madre Óigame compaí, sol en el camino, por donde la pena El final Calamán, 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 Calamán